Un día después, aquí estamos. No soy de luto, por su caso. No, seguramente, bueno, y el Orejita Flores ha dicho, este sueño continúa. Y es que es verdad. Nosotros recién empezamos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. ¿Qué tal, chicas lindas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Lo cierto es que la selección tiene que mandar un mensaje que me parece que todos lo estamos entendiendo bien, en el que ya hablábamos ayer, la mayoría bordea los 23, 24 años y tenemos para rato con este equipo, ¿no es cierto? Todo depende, obviamente, de que mantengan el nivel. Y, bueno, el día de hoy volvieron a las prácticas, ahí lo estábamos viendo en imágenes, ya regresaron a Moscú y ahí se van a volver a quedar por unos días hasta viajar a Xochitl para el último partido frente a Australia. Bueno, no perdemos la ilusión con ese partido, ¿no? Porque lo que la selección, además, quiere dar como mensaje es que se van a ir con la frente en alto, ¿no? Y van a dar espectáculo, van a poner la garra y van a dar guerra. Yo creo que lo merece. Lo merece la selección y merece el hincha que ha acompañado hasta el final, por lo menos, gritar un gol en este... Nos quedamos con las ganas, ¿no? ...desempeño aceptable que ha tenido la selección en Rusia. Vamos a ver el entrenamiento del día de hoy. Han vuelto a las prácticas con un sinsabor difícil de pasar. Perú dejó a casi todos los titulares en su concentración para que hagan trabajos regenerativos y movió a quienes no tuvieron 90 minutos hasta la arena Kinky para que hicieran fútbol frente a la sub-20. En el equipo de la selección jugó Renato Tapia, así que ya pensando en el partido frente a Australia podría volver el volante a ser titular. Aunque aún depende del cuidado de estos días, no hay que exigirse tal como se lo pidió el comando técnico. Winder Cartagena trabajó separado de los compañeros y aún no hay un informe médico que diga si tiene una lesión. Anderson Santamaría, quien jugó el segundo tiempo, no fue parte del partido de práctica, pero sí del entrenamiento. Las posibilidades para que sea titular en el último encuentro de Perú son grandes. Perú seguirá con las prácticas en Moscú hasta el domingo, bien que viaja a Xochitl para el martes jugar contra Australia. Bueno, Juan Carlos Soblita se ha pronunciado, ha hablado sobre la eliminación y una frase que seguramente muchos vamos a recordar. Él ha dicho que se celebra el triunfo, no la derrota, no hay homenaje a la selección. Es verdad, es verdad. Y además hablábamos aquí de conservar esta buena generación, depende mucho del nivel para ver cómo podemos afrontar los próximos retos. Y en eso también está el mantener a Ricardo Gareca, que obviamente tiene muchísimo que ver con el crecimiento de nuestro futuro. Vamos a ver qué más ha dicho. El próximo martes culminará la participación de la selección peruana en Rusia 2018 y con ello automáticamente el término de contrato de Ricardo Gareca con la Blanquirroja, un escenario que ningún peruano quiere imaginar. Incluso los hinchas saldrán a marchar pidiendo la permanencia del técnico argentino, casi un problema de interés nacional. Sin embargo, un rival llamado Argentina apareció en escena. Juan Carlos Soblita no es ajeno a la realidad. Sabe que no va a ser nada fácil seducir al técnico para que se siga poniendo el buzo blanquirrojo. Creo que para cualquier argentino dirigir la selección de su país es un sueño a cumplir enorme, ¿no? Y seguramente Ricardo no está exento a eso. Que es un competidor argentino, si es así, es un competidor muy fuerte, sin lugar a dudas. Pero el deseo del director deportivo es el de todos los peruanos. Yo particularmente espero que se quede con la selección peruana, que quede en la dirección técnica por otro proceso más. La federación intentará retenerlo, pero ya todo dependerá del estratega argentino. La decisión pasa siempre por dos partes, porque hay que entrar a una negociación. Pero lógicamente en mayor porcentaje pasa seguramente por Ricardo. La sinceridad de Oblita nos dio un indicio de que en la federación nadie piensa en algún otro nombre para reemplazar a Gareca. Se ha pensado en la posibilidad de qué es lo que se va a hacer si es que el profesor Ricardo decide no renovar con nosotros. Yo particularmente no. Te lo digo honestamente. No quiere hablar Gareca de eso. Bueno, el profesor ha comenzado una campaña y tiene que seguir, pero seguramente será atentado por otras elecciones. De todas maneras. Yo creo que de todas maneras Argentina va a intentar que Ricardo Gareca entre dentro de sus posibilidades para ser técnico. Y la verdad, y ojalá que me equivoque, yo creo que va a ser muy difícil que se mantenga Ricardo Gareca. Ojalá que pase, porque de verdad él es una, y de repente es el más importante de este cúmulo de personas que han hecho posible. De este equipo, ¿no? De estos muchachos cohesionados, de este mensaje, además también implementado, que se ha ido construyendo en esta campaña. Bueno, por cierto... No lo refletan a él. Sí, claro. A diferencia de otros jugadores de otras selecciones. Por supuesto. ¿Qué han dicho los seleccionados? Los seleccionados, después de la derrota, ellos hablaron a través de sus redes sociales, como siempre ha pasado, y vamos a ver finalmente cuáles son los mensajes que dejan nuestros chicos. Dicen que caerse está permitido, pero levantarse es una obligación. Y este grupo de jugadores que nos regalaron la alegría futbolística más grande de las últimas tres décadas, así lo entiende. Es por eso que utilizaron sus redes sociales para exteriorizar sus sentimientos. Jefferson Farfán agradeció todo el cariño mostrado por la gente en este proceso. La foquita dice nunca haberlo sentido con tanta intensidad, y pidió que la unión entre vincha y selección no se rompa, porque ha confirmado que juntos todo se puede. Luis Advíncula no tenía palabras para pronunciarse tras este profundo dolor, sin embargo, reverenció tanto cariño recibido. El segundo capitán del equipo de todos quiso ponerse de pie para aplaudir a toda una nación que se unió a esta familia, llamada Selección. Pero si de mensajes de capitanes se trata, el del futuro también mandó el suyo. Renato Tapia afirma que este no es el final, por el contrario, el inicio de algo maravilloso. Sin tiempo para lamentos y defendiendo su amor por la bicolor, el volante agradece a la gente diciéndoles que están listos para los siguientes retos. Anderson Santamaría lamentó esta gran decepción de su vida porque eso significa el fútbol para él. Cristian Ramos y Aldo Corzo solo devolvieron el cariño del hincha en esas líneas expresadas en sus cuentas de Instagram. La cuenta oficial de la selección agradeció por tanto amor a Los Colores. La verdad que todos están tristes, ¿no? Sí, pero bueno, pero ha sido muy positivo la reacción de cadenas internacionales, de artistas, ¿verdad? De artistas internacionales y nacionales, también con respecto a la participación de nuestra selección. Yo creo que si hay que sacar algo positivo de esto es que hemos vuelto a estar en la atmósfera del fútbol mundial. O sea, ya la gente sabe qué puede entregar Perú. Así es, claro. Vamos a ver cómo ha venido informando la prensa extranjera. Yo pienso que los peruanos, pese a quedar eliminados, se van satisfechos de lo que ha hecho su selección ya. No hubo reacción internacional que no valore lo hecho por la selección en el mundial. En una buena selección acaba siendo muy doloroso. ¿Vieron las calles invadidas de peruanos? La eliminación peruana no fue tomada por la prensa del mundo como blanco de las críticas, sino como un motivo para enaltecer a los jugadores. Claro, ¿con qué te quedás? ¿Con los 40 años o con los dos partidos? Cuando vos estuviste 40 años afuera, a los que te llevaron a un mundial, por más que duren dos, los tenés que querer. Parece que Paolo, que Perú hizo un buen mundial. Ahora, ¿cómo le decís vos al hincha peruano que es un buen mundial y en el segundo partido marchaste? Pero Perú fue digno, Perú estuvo a la altura. También en Argentina, Ole habló del fin de un sueño. En España repartieron las sonrisas para los galos y las lágrimas para nosotros. La BBC de Londres tituló, la derrota con Francia acaba con el sueño de la blanquirroja, igual que el tiempo de Colombia. Y desde París, el equipo fue más diplomático solo dando cuenta de la clasificación de su selección. Habrá mucho más que decir seguramente en los siguientes días de este histórico equipo, pero mucho más del técnico que los llevó hasta allí. Me dicen que a Gareca le van a ofrecer cuatro años más, Gareca está fuera. ¿Gareca es candidato para elegir a Argentina? Sí. Sí. Y en Colombia también lo mencioné. Claro, se lo quieren llevar a Argentina de todas maneras, ¿no? Claro, es que es un candidato de todas maneras, porque Argentina, yo, chicas, se los aseguro, de todas maneras, pase lo que pase en el mundial, con Argentina, San Paolo iba a estar fuera de la selección. No, claro, en este momento no es ni querido por la hinchada ni respetado por sus jugadores. Le hicieron una pregunta de uno de los jugadores acerca de la campaña y de lo que había planteado también el entrenador, respondió algo así como que no me entendieron el mensaje. Sí, San Paolo dijo eso. Es culpa del resto, nunca va a ser mío. Y cuando le preguntan a algún agüero en la zona mixta, le dicen lo que había dicho San Paolo y dijo, bueno, que diga lo que quiera. Es una muestra completa. Los argentinos están indignados, están con los ánimos muy alterados, pero nada justifica la violencia. Miren lo que ha sucedido con un grupo de hinchas. Lo más bajo de cada país. Los latinoamericanos están dejando una mala imagen en el mundial de Rusia y de acosadores de mujeres extranjeras por parte de brasileños, colombianos, argentinos y hasta un peruano. Ahora se manifestó la violencia. El sabor de la derrota tuvo su peor desahogo cuando un grupo de hinchas argentinos golpeó salvajemente a dos croatas en una de las tribunas del Estadio Nizni tras el partido en el que golearon a los gauchos por 3 a 0. Fue necesaria la intervención de otros simpatizantes argentinos para separar a los desadaptados. Las imágenes se viralizaron en las redes y muchos internautas de este lado del mundo, inclusive los de Argentina, dijeron sentir vergüenza. Otro bochornoso incidente se registró cuando una mujer, también argentina, pateó a un brasileño que gritaba los goles de Croacia, algo que enfureció a la joven. Ella parece no estar enterada de las sanciones contra los aficionados infractores, como la expulsión de uno de sus compatriotas que acosó a una menor rusa. Vengan para aquí. Vengan para aquí. Quienes sí están conscientes son los mexicanos en Rusia, que tras la multa de la FIFA a su federación de fútbol por el canto homofóbico contra el arquero alemán, proponen cambiar sus coros de apoyo a su selección. Me parece justa, porque ya nos habían dicho, sobreaviso no hay engaño, pedirle a todos los mexicanos que tratar de comportarnos en el estadio, porque bueno, si nos están diciendo que no es bien visto, hay que respetar. El máximo organismo de fútbol advirtió de sanciones más severas ante nuevos incidentes, y los fanáticos charros no quieren arriesgarse. Tanto la FIFA como el país anfitrión están decididos a mantener el orden. Quienes sí ganaron fueron las mujeres iraníes, que volvieron a un estadio de fútbol y pudieron gritar el gol de su selección después de 37 años, gracias a que superaron el veto policial. El lado bonito también lo han puesto los hinchas peronos que han recogido ayer la basurita, a la hora de terminar el partido.